Hola, hoy vine a Coppel y que creen me encontré con un montón de novedades vean empezamos por esta bonita pieza, miren que padre es este es el espacio que más me gusta cuando vengo a Coppel, me encanta la organización, la decoración para el hogar miren que bonitos detalles, es una mandala en una tipo charolita vean estos otros, estos están muy padres, se sienten como si fueran de, no sé chicos, de un material pesadito así que hay que tener cuidado porque siento que si se caen pues si se pueden quebrar están súper bonitos y muy en tendencia, miren estos alajeros, también se me hacen súper lindos y vean esta otra decoración, esto está muy en tendencia para las que les gusta la organización y la decoración del hogar y miren ahí les voy a estar dejando el precio de algunos, de algunas piezas vean esta lamparita de unicornio súper linda para la recámara de tu bebé de tu nena, está súper bonita es de la marca Star House, que ya saben que también es una de mis favoritas de aquí del área de decoración de Coppel miren estas bonitas velas, están súper bien presentadas se me hacen súper padres, parecen unos flan vean, también aquí en Coppel pues se caracteriza por tener este tipo de piezas como charolitas me encanta, esta está padrísima por si tú andas buscando algo así date una vueltita porque de verdad que si tienen variedad mira aquí te muestro esta otra que también me encantó esta es dorada y en el fondo pues tiene espejo está muy bonita, está muy bien hecha por ahí, voy a tratar de dejar el precio pero no sé por qué en TikTok no puedo enfocar no sé si le piqué algo mal pero bueno, está muy bonita vean, tiene sus agarraderas me gustó muchísimo otra cosa que también me encanta de aquí de Coppel son estos estas piezas miren son como portabelas no sé cómo llamarle pero está muy bonito le puedes poner una vela artificial o una vela pues de verdad por decirlo así miren qué bonita pieza está muy muy linda vean otra pieza para decorar tu estudio o tu espacio de trabajo que tenga que ver con este tipo de objetos la verdad es que está muy bonita pensé que era una alcancía chicos y a mí me encantan las alcancías no era una alcancía si hubiese sido la verdad es que me lo hubiera traído porque está muy padre la pieza es una cámara otra novedad que llegó aquí a Coppel son estas lámparas súper bonitas miren qué padre se ve no recuerdo el nombre del estilo de esta decoración pero está llegando muchísima y se ve súper padre así como esta miren es para colocar la velita ahí creo también están estas piezas para las que las anden buscando ahí les dejo el código hagan un capturita de pantalla para que se lleven el código a la aplicación y vean chicos vean esa decoración esa hoja acá está otra lámpara y si se fijan tiene etiqueta roja que significa que ya son rebajas por cierto vayan a Coppel a las rebajas más bajas hay un montón de cosas hay trajes de baño hasta de 89 pesos para que vayan están padrísimos trajes de baño de dos piezas completos muy bonitos otra cosa que me gusta aquí de Coppel del área de decoración es que todo lo seccionan y me encanta miren acabamos de ver lo verde ahorita estamos con lo negro lo más oscuro café me encanta que hagan eso porque pues así te vas directo a tu color favorito ahora vean este bonito reloj de arena aquí pongo esta en comparación para que vean que grande está ese reloj de arena me encantó está padrísimo acá tienen como colores más nude como el cafecito el beige vean vean lo dorado perdón lo plateado está este lado están estos joyeritos miren estas que bonitas están me encanta esa está muy bonita vean esta pera para la cocina acá está otra charolita se puede decir súper padre de color plata esta está padrísima está pesadita así que la voy a tener que dejar porque está pesadita pero está muy muy padre me gustó traté de enfocarles el precio pero como les digo no se alcanza a apreciar muy bien aquí en esta aplicación vean volvieron a traer este tipo de reloj que también se me hace súper lindos miren es como espejo me gusta muchísimo este relojito y vean por acá está como lo naranja lo amarillo que también hay floreritos y piezas súper bonitas hay velas velas aromáticas o simplemente velas para decorar o ambientar y bueno ahora sí chicos acabé de ver acá en la decoración y me vine a la ropa así que pongan atención a las etiquetas amarillas hay un montón ya vieron que costaba esta pieza esta está padrísima se me hace muy ochentera como para el gym o para salir a hacer deporte está súper bien la verdad es que el algodón se siente muy muy bien no se enfoca el precio chicas pero están súper precio rebajadas así que corran porque hay mucha etiqueta amarilla y roja que pues están en sus rebajas más bajas aquí en Coppel yo me vine a dar una vuelta y la verdad es que salí con un montón de cosas ya después les voy a hacer un video haul para que vean todo lo que compré en este recorrido miren esta blusita 10 de 10 es de rayón es una tela que me encanta es un rayón porque es ligerito es muy fresco el rayón la verdad es que esta blusita me encantó no me la traje porque no había de mi talla miren también en los pantalones vean que de etiquetas amarillas hay corran chicos pareciera que la tienda está haciendo ahora sí que pues ahora sí como dicen ellos sus rebajas más bajas miren está este vestidito había vestidos hasta de 80 90 100 pesos hasta de 49 pesos vi prendas chicos así que déjense venir qué pena que no enfoque el precio chicos pero este estaba súper rebajado me encantó el vestidito está súper bien para esta temporada de calorcito y miren qué de etiquetas amarillas en los vestidos de primavera vénganse a dar una vuelta chicos ahorita es el momento de verdad se los hago saber hay muchísimos precios bajos muchas rebajas aquí en copel en la ropa en los decoración en la organización en toda la tienda vas a encontrar etiquetas amarillas miren este qué bonito este me gustó chicos como para unas botas tejanitas no sé cómo se le llama ese tipo de botas pero se me hace súper padre para ahora el verano una chamarrita y listo tus botas tus botas vaqueras o tejanas no sé cómo les llamen pero miren más etiquetas amarillas vean el precio nada más por si tú ya le habías echado el ojito a este vestido y estabas esperando a que rebajara pues corre miren esta parte de aquí me gusta porque tiene como elástico o resorte no sé cómo llamarle miren hay diferentes colores vean este vestidito súper fresco ay me encantan los que tienen los agujeritos a los lados chicos en las costillas siento que se ve no sé se ve padre hace que te vea una figura diferente no es tanto porque andemos escotadas sino porque realmente si hace como que te veas diferente me gusta miren que padre me encanta la tela esta tela está muy en tendencia por cierto un 10 de 10 vean tiene aquí sus aberturas por cierto si les gustan este tipo de videos los recorridos por las tiendas yo hago recorridos por las tiendas más populares del país en busca de liquidaciones remates ofertas novedades y cositas de temporada por cierto como las que estamos viendo aquí en las rebajas más bajas de coppel y así que no te pierdas mis videos aquí en youtube y en videoshore trato de subirles lo más que puedo de las diferentes tiendas así que si quieres ver cualquier otra tienda ve a mi canal ahí tengo tu tienda favorita yo estoy segura que sí hasta mercerías y entre otras así que no te lo pierdas allá te veo por mi canal Ani Avilés en youtube